Mira la foto. Bueno, ¿viste? Ay madre, que bebé. Me encanta la cara que tiene. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira, mira. Mi niña, quita mi manita mía. Y quita la guapa. Qué cara te saca, mi hija. Qué cara te saca, mi hija. Qué cara te saca, mi hija. Ya claro, Flor. Ese pesito que lleva todo el día en casa porque ha llovido. Ahora quiere salir. A ver, no se le hace nada la guapita. No. Mira la guapita. Mira la esta, que cuando ha venido no quería ni dejar nada de mí. ¿Quieres darle a la guapita? ¿Coco o no? Déjala de seguidas. Ay, pero mira la tía. Mira, está cofona la tía. Sí, Pelena, Pelena. Se va a cofona la tía. No, que no querías nada. Estás conmigo cuando he venido y ahora mire. Guapo. Guapo.